Gabriel Regino, quien fuera ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reiteró nunca haber recibido sobornos por parte del rey Zamavada e incluso aseguró que su nombre no fue pronunciado en el juicio del Chapo. Mi nombre no fue pronunciado en el juicio que se le sigue al Chapo. Es absolutamente falso que mi nombre saliera a relucir. En entrevista con Carlo Lorete Mola, el exfuncionario aseguró que la mención que se hizo fue de alguien con apellido Rogino y no, Regino y explicó el objetivo de la defensa en el juicio. Sigue el juicio del siglo en Nueva York, día a día el proceso contra el Chapo Guzmán cuando la defensa, William Púrpura, realizó el contrainterrogatorio. La pregunta fue si conocía a un Rogino y lo delecheó, inclusive con apóstrofe J. De ahí, a que muchos hayan querido inferir y vincularme que dijeron mi nombre en una audiencia hay muchísima distancia. De ahí, a que se hayan hecho rumores, versiones, de que recibí dinero para ciertos objetivos. Eso es completamente falso. Es producto de muchos malvivientes que pretenden llevar al banquillo o a una administración, quitando de su lugar al Chapo, y convocándolos a quienes en su momento tuvimos responsabilidades de seguridad pública. Asimismo, aseguró que es inocente y que está dispuesto a que se le encastille por cualquier medio que se requiera, pues lo que buscan los defensores es que el jurado esté a favor del Chapo, y que se responsabilice por completo al Rey Zambada. No te pierdas, el Rey Zambada revela cómo fue la primera huida del Chapo, y sus crímenes estoy completamente dispuesto a que se me investigue, soy inocente. Estoy dispuesto a investigaciones nacionales e internacionales de cualquier tipo. Por último reiteró que lo sucedido es una estrategia netamente procesal, y que también busca de alguna manera afectar la nueva administración de AMLO. ¡Suscríbete al canal!